EFEMERIDES Y RECOMENDACIONES DIARIAS Bienvenidos a nuestro programa dedicado a conocer lo más importante e interesante que ha sucedido un día como hoy. 24 de octubre. Día 297 del año normalmente, día 298 en años bisiestos. Faltan 68 días para finalizar el año. EFEMERIDES DE TUXPAN Y LA REGION Estos son los hechos más destacados que han sucedido en una fecha como la del día de hoy en nuestra historia. Miguel Basáñez Evergeni nace en Tuxpan el 24 de octubre de 1947. Académico y diplomático mexicano. Embajador de México en los Estados Unidos de América de septiembre de 2015 a abril de 2016. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick, Inglaterra y Doctor en Sociología Política por la London School of Economics. Previo a su nombramiento, el Dr. Basáñez Evergeni fue catedrático en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts por casi 10 años. Fue presidente de la Asociación Mundial para la Investigación de Opinión Pública. En el ámbito gubernamental ha ocupado diversos cargos a nivel estatal y federal, llegando a ser director general de evaluación de la Presidencia de la República. Asimismo, el Dr. Basáñez Evergeni hoy es autor y coautor de múltiples libros sobre opinión pública, valores y política. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión celebrada el 24 de octubre de 1984, otorgó su anuencia para enajenar a título gratuito en favor de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble perteneciente a la Isla de los Potreros, con el fin de destinarlo a la construcción de una planta generadora de energía eléctrica, actualmente llamada termoeléctrica Adolfo López Mateos. Recomendaciones para tener un gran día este 24 de octubre. 1935, estreno de la película El Día que me quieras, con la actuación de Carlos Gardel. En 1892, nace Rafael Hernández Marín, también conocido como El Jibarito, compositor puertorriqueño mundialmente conocido por sus boleros y canciones, principalmente El Cumbanchero, Campanitas de Cristal y Lamento Borincano. 1927, nace Gilbert Pecó, cantante, compositor y pianista francés. Su mayor éxito es el tema, Emma Intena, que se traduce, y ahora... 1963, nace Rosana, cantautora española, conocida principalmente por su tema, Si tú no estás aquí. 2000, la banda musical Linkin Park lanza su disco debut Hybrid Theory, que vendió 25 millones de copias. Poema, acto amoroso, de Ulalume González de León. Dos se miran, uno al otro, hasta que son irreales, entonces cierran los ojos, y se tocan uno al otro, hasta que son irreales, entonces guardan los cuerpos, y se sueñan uno al otro, hasta que son tan reales, que despiertan, dos se miran. Libro del día, Carta de las Naciones Unidas. Quien no castiga el mal, ordena que se haga, Leonardo da Vinci. Celebraciones y eventos. Día de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. El objetivo de la celebración es concientizar a todas las personas sobre el hecho de que el mundo está cambiando y que debemos hacer un esfuerzo mayor para unirnos más. Los problemas mundiales exigen soluciones globales y actuar aisladamente no es una opción viable, la ONU trabaja desde la paz, velando por la seguridad y el desarrollo de los derechos humanos, y es por ello que se ha convertido en un organismo indispensable en el mundo. Día Mundial de la Poliomielitis. Este día fue establecido por el Club Rotario Internacional para celebrar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna de poliomielitis inactivado y el uso generalizado subsiguiente de la antipolio mielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis en 1988. Desde entonces se ha reducido la polio en todo el mundo en un 99%. Desde 1997, el 24 de octubre es el Día de la Biblioteca. La propuesta surge en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el Conflicto Balcánico. Para sumarnos a la conmemoración les compartimos en nuestro sitio de Internet una página con 10 direcciones para descargar libros gratuitamente. 1857, en el Reino Unido se funda el Sheffield Football Club, el club de fútbol más antiguo del mundo. 1915, nace Bob Kane, fue un dibujante y escritor estadounidense de cómics, considerado legalmente como el creador del superhéroe Batman para DC Comics. Kane reconoció que Bill Finger, escritor de su estudio, contribuyó, en la creación del personaje. El historiador de cómics Ron Goulart se refiere a Batman diciendo que es, creación del artista Bob Kane y del escritor Bill Finger. 1929, en Nueva York, tras varias pequeñas bajadas, se produjo la primer gran caída del mercado bursátil conocida como el Jueves Negro, y con ella llega el crash del 29 y la gran depresión. La bolsa descendió un 9% y el pánico en Wall Street fue de tal magnitud que la policía tuvo que clausurar la bolsa. 1931, en Estados Unidos, el jefe de la mafia, Al Capone, es condenado a 11 años de prisión y 50.000 dólares de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió sino por no pagar impuestos. 1945, la ONU fue fundada en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 1970, en Chile se elige como presidente al socialista Salvador Allende. Ciencia y tecnología 1882, el médico alemán Heinrich Hermann Robert Koch, uno de los padres de la bacteriología, descubre el vacilo de la tuberculosis. Esta investigación le llevó a ganar el Nobel en Medicina de 1905. En 1883, Koch descubriría el vacilo del cólera, y profundizaría en el estudio de la malaria, la disentería tropical y el tifo. 1945, Alexander Fleming recibe el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina. 2003, en Francia, coincidiendo con el año del centenario del vuelo inaugural de los hermanos Groade, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo. Saludos y felicitaciones. Después de unos mensajes estaremos nuevamente con ustedes para saludar a quienes se comuniquen con nosotros y felicitar a las personas que cumplen años. Hasta mañana. Lo que hemos compartido hoy cuenta con información más detallada y vínculos a los audios, videos y textos en la dirección de vm.org.mx, el sitio de Tuxpan, Veracruz, México. Que disfruten este día al máximo son los deseos de sus amigos de Radio Lobo.